¡Ay, papá! Vivir como tú vives engañada Creyendo que haces burla de mi amor Tu vida estaba aquí equivocada Así jamás tendrás ningún valor El tiempo y juventud se van de prisa Pero eso no lo quieres entender Y en vez de que yo sufra me da risa Que quieres tú mirarme con placer Y sufrí por tu amor y lloré ya tanto Un libro con mis penas escribí Te quiero pero no verán mi llanto Pues toda tu maldad ya descubrí Dices que con desprecios me haces daño Estás equivocada, no es así Mi amor cumplió ya tantos desengaños Que todo lo esperaba ya de ti Vivir como tú vives engañada Creyendo que haces burla de mi amor Tu vida estaba aquí equivocada Así jamás tendrás ningún valor El tiempo y juventud se van de prisa Pero eso no lo esperaba ya de prisa Pero eso no lo quieres entender Y en vez de que yo sufra me da risa Que quieres tú mirarme con placer Y sufrí por tu amor y lloré ya tanto Un libro con mis penas escribí Te quiero pero no verán mi llanto Pues toda tu maldad ya descubrí ¡Ay, no me déjame! ¡Ay, no me déjame!